La verdad es que la vida es para el tiempo que es la obligación es de conocer el trabajo y el mérito de los hortelanos. Y como sabéis, y para los que no sepáis también, este cohete lo tiene que bajar un hortelano. Y este año, don Javier, que representa a la buena acción de todos los hortelanos de Tunea y de todos los hortelanos de Tunea. Javier Navarro, dudas así de declarar, antes de que apagate, que soy disfruta. Y bueno, insistí en lo que ha dicho que se viene a la normalidad, es un acto simbólico, pero es importante para la ciudad y para la luna, y para la palmas, lo que es que somos vallacentas de Alcala, es la empresa de otras banderas, así que nada, sí, por qué. Deseado a los temas de colina más de esta plavirula, a disfrutar, espero que vaya todo el cine, que le apoyemos con la vida, que nos tenga la fe, y la luna, para los guajos, los guajos, las guajos. Y a la luna, 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 y a la luna. Bueno, como ya hemos logrado un trabajo bien mejoramiento, para dejar de poder del servicio de la agricultura, siempre hay que decir que nuestro gobierno de la agricultura, con el primer crucifico de nuestro parqueano, con su trabajo, con su espacio de viejos, y lo merecido de su capacidad, a la cubeda, los tíos y las producciones. Y hoy, la vía a ser en Santa María, saliendo más, por favor, que se está haciendo y esté a sobrar por parte de los organizadores, por ejemplo, el ayuntamiento, colaboradores y demás. Nosotros, los fronteranos, también, ya se puede dejar de adelantar que hay algo que se ha contado. Entonces, también deseo que todos los visitantes cumplen en la economía, en la alegría de estas jornadas con la demostración de todo tipo de lecturas que para este evento se está preparando. Y sin más, pues bueno, como dicen en el video, las fuentes y fuentes con el grupo de este cuente, que cometen las fiestas. ... ... ...